Mi gente, pues ya le dimos el contrato, aquí estoy con Plancarte. ¿Qué tal? Vale, vale, ¿qué onda Ivanzini? ¿Cómo te encuentras? Yo bien hermano, aquí esperando, mi Ivanzini, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué te pareció? Ya le dimos el contrato, me gustaron las cláusulas que le pedí a Plancarte, que creo que no fueron tan exageradas, no sé si pueda decir algunas. Sí, sí puedes, ¿cómo no? Le pedí a Plancarte mi video, la salida de mi video rápido y solamente lo de la visa, que sea más apresurada y pues trabajo, algunas de las cláusulas que pedí. Y bueno, Plancarte me dio la oportunidad de meterlas en el contrato y pues aquí lo tengo, ya lo leí. Siento yo que estoy convencido de que se puede trabajar ahora sí lo que realmente hemos soñado y la gente ha soñado también conmigo. No, no Iván, yo como te dije, yo la raza sabe, lo que tú solicitas yo lo analicé y obviamente pues yo sé que tiene razón en cosas. Aquí lo importante es que los dos estemos bien convencidos de lo que vamos a hacer. Si ahí le agregamos esas tres clausulitas que él está solicitando, es para que todo esté positivo en la salida del tema. Yo el tema, nomás en cuanto tú me dijeras, como en este momento que estás ya caminando con nosotros de la mano, se va a empezar a programar el tema. Obviamente va a salir, no sé, siete, ocho días, porque es programa de YouTube, todo lo que son las plataformas digitales y obviamente pues lo del trabajo, o sea, ir mirando el trabajo contigo, lo que vamos a hacer y todo eso. Sí, pues lo que me dijiste que iba a saber la manera de meterme a eventos o antes me escucharan, no en fiestas, y por ese lado lo entiendo y por ese lado sí estoy de acuerdo, yo lo que quiero es salir adelante y pues mostrar las ganas de salir a cantar, porque por eso estoy firmado y la gente lo sabe. Entonces, pues el contrato lo leí, me llamó la atención y pues bueno, vamos a trabajar, a trabajar con HP. Yo como le digo a Plancarte y le vuelvo a repetir, si Plancarte falla, aquí están las evidencias, ¿vale? Sí, efectivo. Yo estoy puesto, ya depende de ti. El contrato que él tiene ahí es físico y el otro contrato es con el público, o sea, hay un video de por medio, evidencias. Yo creo que esto que se está haciendo tú, Iván, esto que estamos ya elaborando y lo que ya estamos pactando de nuevo, es algo que obviamente cualquier empresa o cualquier artista sucede a través del tiempo, del lapso del tiempo. Siempre hay como pequeños acomodos, algo que no te gustó, algo que tal vez no te gusta o algo que no me gusta a mí, o sea, se tiene que dialogar y también se tiene que tener para decirlo, o sea, que esto no me gusta, esto sí, esto está mal, Iván, esto está mal, Plancarte, o sea, porque la verdad, este negocio se lleva a base de buena comunicación. Buena comunicación y diálogo. Diálogo y que las partes estén contentas y conformes y para trabajar macizo, porque se viene el trabajo de promoción, entonces ahí hay que estar positivos, hablando bien a nuestras espaldas, o sea, yo, oye, Iván Flores, ¿cómo lo ves? No, pues este, para mí es un artista de primer nivel, oye, ¿cómo ves HP? Pues HP para mí es la empresa chingona, o sea, tenemos que hacer eso, porque si nosotros somos hablar a espaldas, ahí es donde ya no funciona, y ya cuando se traiciona uno al otro ya no funciona. Entonces eso, a mí me gustaría pactar este día, que quede así en la historia, dos mil veintitrés, cerrando un diciembre, empezar un enero con mucha positividad, un enero dos mil veinticuatro con mucho trabajo, con mucho jale, con mucha promoción, con no nada más un tema, Iván, dos, tres temas, o sea, para arriba y para arriba, y la otra, pues confiar, vale, o sea, confiar en uno, nada es perfecto, pero la mera neta yo creo que lo hemos hecho un noventa por ciento de perfección, la mera verdad, si hay un diez por ciento de imperfección, pero un noventa si no lo hemos echado, porque yo ya tengo años en esto, más de veinte años, y he visto pasar artistas que vienen y se hacen famosos y luego se van, y yo me pregunto por qué se fueron, la, luego, luego está mi respuesta, son personas que nunca se educaron financieramente, nunca se educaron, este, no tuvieron una formación espiritual tampoco, o sea, fueron muy desordenados con su vida, tuvieron muchas mujeres, muchos hijos regados, y la fama los hirió, y ya cuando se quisieron recuperar, ya estaban en la lona, entonces, yo sí quiero que un dos mil veinticuatro venga lleno de positividad contigo, pero que también aprendas, no nomás a ser cantante, sino que también aprendas a cuidar tu vida personal, que no queramos ver a Iván al rato metido en bronca, o sea, con conyugales, o que ya Iván se volvió adicto a ciertas cosas, entonces, todo eso es malo, Iván, todo eso es malo, y al rato... ¿Conyugal? ¿Pero conyugal qué es? Conyugal es esposas, o sea, tener mujeres que ya... ¿Pero que no puedo tener novias? No, sí, Iván, pero me refiero a compromisos, o sea, que a veces uno quiere tener esposa y quiere tener amantes y todo ese rollo, entonces, tú sabes... Pero, pues, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene que ver con el contrato? No, nada. Yo soy bien enamorado. Pero la vida, Iván, la vida... Ah, eso sí, yo también. Yo soy bien enamorado y me gustan las mujeres. Yo también, yo también. Una y otra, y pues así soy yo. Pero la vida personal es un reflejo, ¿eh? Es un reflejo, sí cuenta. O sea, por ejemplo, cuando yo también estaba de tu edad, que yo no tenía orden, entonces yo cometí... Estuve a punto de tener actes, o sea, automovilísticos por Alta Belcón, por muchas cosas, entonces ya en estos tiempos yo ya me cuido mucho de eso, entonces sí tengo esa facultad de darte ese consejo. Ahora, ¿qué es por ahí? Porque, la verdad, nunca escarmentamos en cabeza ajena. O sea, que a toda mi edad, sí, te destrampaste, pues, con mujeres. Ah, sí, sí, cómo no, sí. ¿Y cómo la pasabas? A gusto, me divertí. Pues, o sea, ¿qué tiene yo que haga? Ah, yo sé, viejo, mira. Yo sí soy en enamorado y me gustan buenas mujeres. Bueno, ahora sí que vamos a cambiar el tema, mi gente, ya cambiando el tema de lo que es el contrato, ¿verdad? Por aquello de la presión y todas las cosas que se vinieron dando y que el público quería escuchar en vivo voz de Iván si se iba a quedar aquí con nosotros o se iba. Y yo también quería que el público lo escuchara, Iván. Qué bueno que te prestas a tener esta entrevista. Y yo sé que vienen cosas buenas y que la química va a seguir y que hagamos, vamos, si un día tenemos, porque ya no va a tener tiempo, Iván. Iván ya se va a mover en muchas cosas. Incluso yo le había comentado que no va a poder estar tan libre ya. O sea, ya no va a poder tener tanta presencia conmigo. Tal o no vamos a poder juntar mucho más como antes, porque ahora vas a andar movido en tu show, en tu rollo. Entonces, el tiempo que andamos juntos iba así y saludar a la raza a través de las redes sociales y aquí conmigo que nos juntemos, nos echamos unas cervecitas y grabamos videos. ¿Cómo no? Para que la gente sepa que todo está chido. Pero yo le dije a él que diciembre es el top de los videos con él. O sea, que incluso Guatemala yo no quiero que vaya. O sea, que ya no vaya a Guatemala. Él ahorita que diga el punto del por qué si quiere o no, yo pienso que no. Ya lo del contrato ya está hecho vigente, él ahí tiene sus cláusulas. Él fue el que las pidió, incluso él las organizó. Yo las acepté también, se firmaron, ahí están. Ahí queda concluido. Entonces, yo le decía de lo de Guatemala, yo no estoy de acuerdo, Iván, no sé tú. Yo, pues, la verdad voy a ver qué pasa, porque ya quedé con ellos. Yo ya quedé con mi amigo, pues. Y ellos me iban a echar la mano a grabar los videos. O sea, ¿qué videos? Ah, para que el público sepa. Sí, o sea, unos videos que yo hice unas canciones, pues. Hice unas canciones que me van a echar la mano a hacer los videos. Y no me van a cobrar, pues, no me van a cobrar el vuelo. Pero, pues, sí, por ese lado sí me gustaría que estuvieras de acuerdo. No, no, no. Yo, principalmente, hay una cosa que yo voy a decir aquí en cámara y te lo voy a decir también. Yo nunca voy a estar en contra. Simplemente, yo como, yo también pasé por tu lugar. Cuando yo estuve firmado con una compañía de México, también yo tomé decisiones solo. El cual, si yo me equivocaba, era yo. Y yo mismo le decía al dueño, le decía, oiga, pues, si me equivoco, pues, soy yo. También tengo derecho a equivocarme. Oh, sí, cierto. Pues, dale. Obviamente, acerté en muchas cosas. Canciones que yo quería hacer éxito, amor, te amo, no era aceptada por la compañía. Perra Soledad no fue un tema grato de la compañía. Sin embargo, fueron los mejores temas. Entonces, a veces yo tengo que soltarte y decir, a ver, Iván, ¿crees que esto va a funcionar? Va a ver que sí. Ah, eso me gusta. Vamos a darle. Al final, no todos tenemos la varita mágica. Entonces, lo de Guatemala en sí, yo, a Guatemala yo lo veo como un bonito lugar, un bonito público. Pero yo creo que los muchachos, Guatemala, pues, no se han superado, Iván. O sea, siguen haciendo lo mismo. Tienes un rancherito calibre 58, ahora cantando música cristiana. Tienes a un Reinaldo Cho escondido, no sé si está haciendo algo. Un Farruko Pop muy cansado con lo mismo. Es lo mismo. Más de lo mismo. Está bien. Les va bien. Hacen vistas. Hacen su show. Pero yo no voy con ellos. ¿No? No, yo no voy con ninguno de ellos. ¿Con Farruko? Yo voy con Oswald. Sí. Con Canaglays, porque ellos, este, Oswald siempre estuvo ahí aconsejándome. Y yo te echo la mano y te ayudo y estoy a la orden. Y voy con ellos nada más. De ahí para allá, los demás muchachos que, pues, que sigan su camino, ¿no? O sea, ellos tienen su rollo, su estilo, su forma de ser. Pero entonces tú no te vas a juntar con ellos. No. O sea, no vas a hacer, este, con todo respeto, no vas a hacer comedia ahí de que te juntas con Farruko, van a comer, este, con Shaquipop, que va a bailar, va a andar haciendo eso. No, yo nomás voy con Oswald. Y Benito y Werly, que son los muchachos de Canaglays. Mira, y no tendría problemas si te juntas con ellos, Iván. O sea, es tu decisión. Yo no le veo problema. Incluso yo si los veo, los saludo. Y si me hacen grabar un video, los grabo. Pero yo pienso que tu tiempo ya debe no estar ahí. O sea, yo no me refiero a lo que vas a hacer ahí o que está mal lo que hagas. Y no me refiero que ya el tiempo, ya estamos a fines de diciembre. Y el tema, si sale a principios de enero, que tiene que salir, ya tienes que estar tú encaminado a tener una gira de promoción. Tienes que ir a Guadalajara, tienes que ir a entrevistas a televisión, a radio. Sí, pero no tanto así como a estar allí, pues visitándonos y estar tres, cuatro días ahí, yo no lo veo.